22 de junio de 1962 En Istras, Francia, la piloto de prueba Jacqueline Auriol, estableció un nuevo récord mundial de velocidad sobre un circuito cerrado de 100 kilómetros. Volando un Interceptor Dassault Mirage 13 con alas delta, Auriol alcanzó una velocidad promedio de 1.850 kilómetros por hora, superando así el récord anterior establecido por Jacqueline Cochane en 1961. Jacqueline Auriol, cuyo nombre de soltera era Jacqueline Dowett, nació el 5 de noviembre de 1917 en Chayens, Francia. Se destacó como una pionera en la aviación y se convirtió en una de las primeras mujeres en desafiar los límites establecidos por los hombres en el campo de la aviación. El avión que Auriol pilotó para establecer el récord fue el Dassault Mirage 13, un Interceptor supersónico diseñado por la compañía francesa Dassault Aviación. El Mirage 13 se caracterizaba por su diseño aerodinámico, especialmente por sus alas delta, que le proporcionaban una gran maniobrabilidad y velocidad. Gracias.